Buenas noches. Bueno, no sabéis qué sensación tengo ahora mismo de gusto, de placer de estar en familia, vosotros sois mi familia, y de poder presentar este festival porque, joe, es que han pasado dos años y el año pasado lo intentamos pero fue imposible. Entonces, lo que se tenía previsto para el año pasado es lo que se va a celebrar este. Los artistas son los mismos. O sea, que es como si no hubiera pasado ese extraño año, ¿no? Así que seguimos ahí. Dicho esto, os quiero dar la bienvenida, ya lo ha dicho la voz en off, en nombre del ayuntamiento y también de Navarro Azorín, la empresa que tengo además la familia. He tenido placer de saludarla ahora otra vez. Y gracias a estos patrocinios, gracias a un equipo muy grande que hay preparando este festival, gracias a eso estamos aquí. He cogido el programa y me he puesto… ¿Veis que me tiembla la voz? Porque claro, cogéis el programa de mano, lo abres y te encuentras aquí en la página 3 todas las actuaciones presentadas por José Miguel López. Bueno, esto es una pasada. Esto lo agradezco mucho. Es increíble. Voy a ver si me llevo unos cuantos para los nietos y eso. Pero, joe, si aquí lo que importa es el festival. Yo se ha apoyado todo lo que he podido. Ya me han jubilado. Ya sabéis que no ha sido voluntaria mi jubilación. Pero se ha apoyado todo lo que he podido y lo que me da pena es no poder hacerlo más. No poder seguir haciendo ese apoyo, esa difusión de los conciertos, los programas que hacían directo ahí arriba en el auditorio, que eran unos conciertos, unos programas muy emotivos, donde daba cancha no solamente a los músicos que iban a tocar por la noche aquí, sino también a gente de la ciudad de Yecla, ¿no? Gente de la Asociación de Música, por ejemplo. Yo qué sé. Colegios, que venían varios colegios allí. Y yo qué sé. Hemos tenido la cata de vinos, que se estableció los jueves, gracias a Bodegas Castaño y a la Ruta del Vino. Entonces, esos programas han sido muy bonitos. No poder hacerlos a mí me da pena. Me da pena y me frustra un poco porque dices, vale, lo haces por Internet. Hombre, en Internet y en Facebook lo que sí que estoy haciendo mucho es recuerdos. Recordad lo que ha pasado aquí. Parca, no puedo hacer otra cosa, pues lo recuerdo para mantener viva la llama. Y por eso, bueno, pues aquí estoy con vosotros. Me vais a dar un premio el sábado, que no sé, también me colma mucho, porque es que me estáis queriendo demasiado. Yo os devuelvo el amor, pero no tanto, porque estoy recibiendo mucho más de lo que yo os he podido dar. Luego se da la circunstancia también de que el enoturista del año, que se me dio a mí por última vez en el 2019, ya no es que repita, es que tripito, porque no hay otra gala. Entonces, tengo que seguir promocionando el vino de Yecla y lo hago con todo el cariño del mundo. O sea, encantado de la vida. Así que, chicas y chicos, ¿qué queréis que os diga? Que os quiero mucho. Bueno, vamos a lo nuestro, que ya han pasado los minutos de protocolo, digamos, de desahogo también. Y lo que vamos a tener es un festival, ya os comentaba, de lo que se iba a programar el año pasado y no se pudo hacer. Y el primer artista que viene se llama Abe Rabade. Este es un pianista que es, me imagino que los amantes del jazz le conocéis bien, pero por si acaso, os comento. Es un pianista que tiene 44 años y que desde los 20 está, bueno, reconocidísimo. Porque él se fue, jovencito, a estudiar a la escuela de Berkeley. Allí empezaron a darle premios y luego le han ido cayendo uno detrás de otro. El primero gordo importante en España fue el premio Tete Montoliu. ¿Qué significa esto? Pues que Abe Rabade sigue la estela de nuestro artista más internacional en el mundo del jazz. Y es un, le gusta tocar en trío. Le gusta, pero no solo. Porque tiene cuartetos, quintetos, grandes orquestas, grandes formaciones. Tiene 200 composiciones para muy diversos combos. Entonces, es un músico muy preparado, muy preparado. Yo tengo una amistad con él por diversos motivos, pero hay uno que es muy especial y que es Ibiza. El Festival de Iarra de Ibiza. En este festival empezó, en el año 2006, empezó a hacer una cosa que se llama Ibiza Jazz Experience, que trataba de recuperar los músicos de jazz que habían pasado cuando eran jóvenes por ese festival, que ahora ya eran maduros y que se les quería juntar para no olvidarlos, es decir, para tenerlos presentes. Y cada año en Ibiza monta un grupo distinto, diferente, un grupo que trabaja de la siguiente forma. Imaginaros que está en la Escuela de Música y que Abe dice, voy a hacer este año un quinteto. Los convoca a los cinco, un día antes, se va a la Escuela de Música y les presenta unas partituras. Y dice, mira, vamos a trabajar sobre esto. Y entonces el resto de los músicos dicen, ah, pues yo tengo esto, pues yo tengo esta otra. Y en una tarde, una tarde, conforman un concierto de hora y media. Es decir, que trabajan gente que es muy competente y que, bueno, lo puede hacer. Bueno, pues esa experiencia la he estado presentando en Ibiza desde el 2006 cada año. Este año también. Este año, hace dos semanas, tuvo lugar el festival y también se presentó la Ibiza Jazz Experience dirigida por Averrabade. Al margen de eso, que es una cosa muy llamativa, al margen de eso, pues tiene un nuevo disco que se llama Sorte, y sigue siendo profesor en un par de conservatorios en Oporto, en Galicia. Dirige el seminario de música de jazz en Pontevedra. Bueno, que tiene trabajo. Tiene trabajo y además es virgo, porque él cumple los años el 8 de septiembre. Esto es anecdótico, porque yo también soy virgo. Entonces, claro, nos une. Hay una complejidad ahí importante. Los músicos que le acompañan, cuidado con ellos, porque los dos son muy buenos. Está Bruno Pedrosa en la batería. Es uno de los mejores baterías que tenemos. Bueno, está con él, pero en Portugal es, ¿cómo explicaros? Es toda una referencia, ¿no? Y luego tenemos en el contrabajo a Pablo Martín Caminero, que también es otra referencia. Tiene también cuatro o cinco discos en solitario. Se lo rifan, literalmente se lo rifan. Y el trío como tal, pues lleva, aunque el trío de Averrabade empezó en el 96, me parece que fue la primera vez, sin embargo, esta formación lleva como 15 años, más o menos. Lo cual significa que ya hay muchas cosas en común y se conocen bien y con un guiño nada más, pues entienden. Cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, surge el duende, surge la cosa. Hay por ahí discos, el arte del trío, es uno de los discos más conocidos que hay en la discografía de jazz. Bueno, pues Averrabade en trío es el arte del trío, el arte de verdad. Así que les deseo, como el título del último disco, suerte, suerte, que lo disfrutemos y vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bueno, con presentaciones así cualquiera no toca cómodo, ¿no? La verdad es que con José Miguel nos une una amistad muy bonita por la experiencia de Ibiza que os comentaba él. Ese es uno de los conciertos más especiales del año. Bueno, os quiero presentar a Bruno Pedroso a la batería. Y aquí luciendo chaleco, que el chaleco es muy difícil de lucir y lo luce muy bien, Pablo Martín Caminero al contrabajo. Como muy bien decía José Miguel López, venimos presentando Sorte. Bueno, preparé unas pequeñas proyecciones para presentar este trabajo y la verdad es que el formato de… Bueno, el teatro este me encanta, fue enamorarme en cuanto llegué esta tarde. Pero también me encanta la opción del tipo de proyección que hay, ese formato panorámico. Y entonces vamos adaptándolo a los diferentes lugares donde se puede proyectar, que hoy maravilla que podemos proyectar. Y el concierto se divide en cuatro partes, en cuatro sortes, ¿no? En cuatro fragmentos, cuatro trípticos. Cada uno lleva tres piezas unidas. Esta primera sorte se llama Sorte Mística. Es así la más recogida de ellas. La primera pieza lleva por título Orvallo, que es el rocío de la mañana en gallego. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. Nos apetece mucho que disfrutéis y nosotros disfrutar. Muchas gracias. Aplausos La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La segunda pieza se llama Pálpito y la tercera, Fluido. La tercera, Fluido. La tercera, Fluido. La tercera, Fluido. Gracias por ver el video. 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 La tercera se llama Victoria. Es la parte así del concierto. Esto con más energía. Aplausos Aplausos Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y después de toda esta energía, pues vienen una parte más calmita, más retraída. Es la Sorte Íntima. Y en la Sorte Íntima hay un par de homenajes a dos de mis compositores favoritos. Dos compositores muy diferentes entre ellos, pero dos grandísimos compositores. El primero de ellos es Jobim, Antonio Carlos Jobim. Y la primera pieza, que es Desencanto, está dedicada a Jobim. Y es el Jobim que yo más adoro, que es el Jobim de Retrato en branco y preto, el Jobim de Luisa, el Jobim de Estrada Branca, de esas maravillosas composiciones, que es un compositor muy curioso porque en este tipo de temas, como un buen genio, él es capaz de aunar juntas la tristeza y la alegría. Eso lo consiguen hacer muy pocos artistas, muy pocos compositores. Y Jobim para mí es el caso claro de eso. Desencanto está dedicado a Jobim. Y la segunda pieza de este bloque está dedicada al eterno Joan Sebastián Bach. Aquí Pablo es amante de Bach también, hace sus suites adaptadas al contrabajo con Pizzicato. Si tenéis ocasión de escucharle, es inolvidable. Hoy recordaba, de hecho, lo de Cerezales, cuando estuvimos en Cerezales del Condado. Hicimos un concierto a trío, el trío de él, con temas baladas mayoritariamente y tal, el año pasado. Fue, de hecho, yo el primer concierto que hice después del confinamiento, en el mes de agosto, me parece que fue. Y fue en León, en el campo, un lugar muy bonito que se llama Fundación Cerezales del Condado. Es una obra arquitectónica que vale la pena. Está en un entorno rural, pero es una obra de arquitectura contemporánea. Es precioso el lugar. Concierto al aire libre. Y en el sexto tema, o así, truenos. Empieza a llover y hubo que suspender. Y nos fuimos para adentro. Y él tocó ahí… ¿Cuál tocaste? La primera, me parece. La que haces en dos. Y bueno, Bach es eterno. Hay una forma de ver la música que toda ella está en Bach. Así de bestia es este compositor, al menos para mí. La segunda pieza se llama Desecho y está dedicada a Joan Sebastián Bach. Y la tercera se llama Lúa. Y evidentemente, Lúa es luna, en gallego. Y aparte, ayer hubo luna llena. Hoy casi, casi luna llena. O sea que ya veréis que nos vamos a poner muy lunáticos. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que Gracias por ver el video Muchísimas gracias Gracias por ver el video No 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 ¡Gracias! 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 Bueno, qué gran concierto, ¿verdad? ¿Me permitís un par de minutos? Es que, fijaros, esas teclas agudas, y muchos de vosotros aquí presentes sois músicos o habéis estudiado, están bien afinadas. Es difícil, ¿eh? Y esto es que, claro, A.B. pone la composición, las manos, las ideas, pero antes que él, tiene que venir una persona a afinar ese piano. Nosotros no tenemos oído absoluto, pero el afinador sí, y es capaz de darle ahí a la tecla y venir con unos martillitos e ir apretando, y tú le ves y dices, ¿y cómo sabe qué es esa nota? Pues que tiene oído absoluto. Se llama Siso. Un aplauso para él, por favor. No sé si está, no sé si está porque si está estará afuera, pero me comentaba ahora una anécdota, porque él afinó, su primer trabajo importante fue afinar el piano que iba a tocar Tete Montolío en Murcia, hace 40 años. Y me dijo, ¿tú sabías cómo era Tete, no? Digo, sí. Dice, me tocó. Dice, uy, qué joven eres. Dice, ya, pues lo que quiero es que afines bien. Y luego no se quejó. O sea, que luego terminó el concierto y muy bien. Y luego me comentó otra anécdota también con Chick Corea, que Chick le dijo, no te vayas, te quiero aquí al lado del concierto porque a lo mejor necesito un ajuste pequeño. Y Siso, vamos, que me invito al concierto. Ahí estuvo, ahí estuvo, escuchando a Chick Corea, encantado de la vida, ¿no? Bueno, pues hay personas que no brillan, que no tienen una presencia, que están ahí haciendo su trabajo y él es una de ellas. Por ejemplo, este Siso, Narciso. Yo creo que se ha debido o debe estar afuera y no me está oyendo. Bien, de la misma forma antes he saludado a la familia Navarro Azorín. Y ahora quiero saludar también a la alcaldesa que tenéis, que es Remedio La Jara, que ha venido, que está allí en el palco y que, bueno, pues ella toma el mando y está presente en el concierto. Así que también os pido un aplauso para ella y para toda la corporación, claro. Y nada más, anunciaros que mañana, mañana va a estar Cecilia Krull. ¿Quién es esta mujer? Mañana os lo cuento. Hoy sí he traído esta camiseta, que ya conocéis, es por el pianista. Mañana no tengo camiseta de vocalista, no tengo ni de micro, pero sí que tengo de uno de los instrumentos que sonará mañana. Entonces, espero que tengáis entradas para descubrir qué instrumento y qué camiseta será. Buenas noches y muchísimas gracias. 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 Gracias.